Muy bien, vamos a ir a otro tema porque tiene que ver con el arte y tiene que ver con nuestro canal, con un símbolo, nuestro logo que está allá a través del trabajo que hizo Viviana Cuesta, que es mosaiquista y que en el tercer piso de nuestro canal, ella desde hace un tiempo, varios meses que viene trabajando en esto que ya le presentamos y compartimos con ustedes. Esta obra se inició a pedido del señor Linke, que solicitó que realicemos un logo del canal 9 en el tercer piso. Bueno, el espacio a cubrir era 9 metros cuadrados y está compuesto, está realizado íntegramente con mosaico veneciano, que son venecitas de 2x2. Primero costó conseguir el material porque no había en stock. Una vez que se consiguió, los colores cálidos, se comenzó a realizar y tiene un montón de material de venecitas porque son pequeñas, digamos, y todo es paciencia y placer porque el mosaico es placer. Una vez que ingresás a este mundo no podés salir. Por eso a mis alumnas las llamo las apasionadas del mosaico. Doy clases dos días a la semana y los otros días me dedicaba justamente a realizar el logo. Viviana, me intriga saber aproximadamente cuántos meses y cuántas horas de estos días que justamente tenías disponibilidad para llevar adelante. Y cuatro meses casi, seguro. Y cuatro horitas le dedicaba a veces tres, a veces cuatro, porque también tenía otros trabajos que realizar. O sea, el señor Linke no me dio plazos, me dio libertad para realizarlo. Así que, bueno, yo quería cumplirlo para el aniversario del canal y, bueno, estuvo para el 17. Ahora, ¿cómo fue la colocación, digo, de las piezas? Estamos hablando de un 9x9 aproximadamente. ¿Cómo fue la colocación? ¿Trabajaste sola? ¿Trabajaste en conjunto? Bueno, en cuanto a la realización del logo, trabajé sola. Se hace en método doble directo, que primero se pega en malla de fibra de vidrio y luego se adhiere al piso. Eso sí, trabajó un albañil conmigo que dejó a nivel todas las piezas. Bueno, mi Instagram y Facebook es Vivi Mosaicos OK. Ahí me encuentran y me pueden seguir, me pueden mandar mensajes. Entonces, está el WhatsApp ahí también. Y doy clases en el barrio San Miguel, dos veces por semana. Así que llámenme y conversamos a ver si hay cupo. Ahora está completo, pero por ahí para septiembre, octubre hay cupo. Vivi, por último, ¿qué significa dejar tu marca en el canal más importante de la región? Y un placer y un honor, un honor. Feliz, feliz por haber realizado esta obra.